Tango negro, tango negro Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de su sabón, porocoto, porocoto, chachás Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de su sabón, porocoto, 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 chachás Más tarde fueron saliendo en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en el barrio de Montserrat